Bienvenido a la oficina virtual de FOSPUCA. Proceso de restablecimiento de contraseña. Selecciona la opción de Olvido de contraseña. Ingresa tu RIF y presiona Recuperar. Te llegará un correo electrónico con un enlace para realizar el cambio de contraseña. Haz clic en el link. Ingresa tu nueva contraseña y haz clic en Recuperar. Haz clic en Continuar. Automáticamente el sistema te notificará que tu contraseña ha sido modificada con éxito. Te llegará un correo indicando el cambio realizado de la contraseña.